A favor de la vida Había una vez un granjero que perdió su reloj en una montaña inmensa de paja que tenía en su granero. No era un reloj cualquiera, se trataba de una pieza única y de gran calidad, heredada de su bisabuelo y que él quería regalar a su hijo para continuar con la tradición. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Rodrigo Arias. Después de buscar en la paja por muchas horas, el granjero se dio por vencido y pidió ayuda a sus vecinos. Varias personas se solidarizaron y fueron a ayudarle, pero buscaron sin parar durante un largo rato y no encontraron nada. Ya al caer la noche, cuando el granjero descorazonado se estaba rindiendo, un niño se acercó y le dijo que él lo encontraría, que solo tenían que dejarlo solo y alejarse todos del granero. El granjero lo escuchó con una mezcla de incredulidad y ternura. Si ni él, ni todos los vecinos juntos, habían podido encontrar el reloj, ¿cómo iba a ser capaz de encontrarlo un niño solo? Pero llevado en parte por la desesperación y en parte por ser amable con el pequeño, accedió a darle una oportunidad. Y así fue como aquel niño, una vez que todos se habían alejado del granero, entró en él y tras unos pocos minutos salió sonriente con el reloj en la mano. El granjero, feliz, no lo podía creer y abrazando al chico le preguntó, ¿cómo lo hiciste? Y el chico le contestó, me senté en el suelo, me quedé en completo silencio y entonces, al ratito, comencé a oír el tic-tac del reloj. Entonces, despacito me fui acercando hasta que lo encontré. Nos cuesta mucho el silencio. No me refiero al ruido ambiental que es tan difícil disminuir. Me refiero al ruido interno, nuestros pensamientos acelerados, nuestras preocupaciones permanentes, nuestra cabeza que no para. En medio de tanto ruido, es muy difícil encontrar lo que más necesitamos, paz y sentido para nuestra vida. Por ello Jesús acostumbraba a decir, el que tiene oído que oiga. ¿Por qué no pedirle hoy a Dios que te ayude a silenciar tu interior para escuchar lo que es realmente importante? Las lecturas del curso Por una vida mejor te pueden ser de mucha ayuda para lograr esto. Son un regalo de nuestro programa que podés solicitar en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino o llamanos al 0800-555-0201. Las lecturas del curso Por una vida mejor te van a ayudar a encontrar paz y sabiduría para el diario vivir. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir, permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.